La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículos 26 al 16. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de la buena noticia de Jesús en tu familia para ayudarte a crecer en la fe y hacerte más amigo y solidario con todos. Hoy, queridos hermanos, Jesús nos indica en el Evangelio que al aceptarle, también tú y yo recibimos el Espíritu Santo, ese Espíritu prometido y que Él envía a los que están dispuestos a creer en su nombre, recordando que creer es vivir, creer la fe es un estilo de vida, todo un conjunto de actitudes con las cuales expresamos nuestro amor a Dios. El Espíritu nos hace gritar a Dios, Abba, Padre, y sentirnos hermanos. Con Él aprendemos a amarnos como Jesús nos amó, siendo testigos creíbles de su amor. Iniciemos entonces, con mucha esperanza, esta semana, pidiéndole al Señor Todopoderoso que sea Él quien nos ayude, para que tú y yo podamos mostrarle con nuestras vidas ese amor verdadero por Él, porque amarle es dar testimonio de Jesús. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.